¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Levantate! ¡Levantate! Hey you guys, welcome back to our YouTube channel. So today, we're in California and we're gonna be going to Disneyland. It's been a long time since I went, I'm pretty sure. For all of us and it's gonna be Dulce's first time going to Disneyland. So hopefully she likes it, I'm excited. Going to Disneyland because it's Dulce's birthday. So yeah, so hope you guys enjoy this vlog. And we'll see you at Disney. You look cute. You look cute. You look cute. Wow. What do I say? Come on. Come on. Disneyland Park is open today until 9 months. The last of us now depart from Disneyland Transportation Central at 10 p.m. So we're on our way to Disney. So we're on our way to Disney. Say hi, Dickson. Say hi. Say hi. Say hi. Say hi. Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Qué glorioso! ¡Mira qué hora! ¡Mira, cara! ¿Tú estás viendo el bus? ¡Mira, carnal! ¿Tú estás viendo el bus? ¡Mira, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Usada Fπά it Delicat En. Ven Vol. Vol. Vol der Leg及 ! Is. Son Vol B banana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!